Está Rosa Viñón, está la gran María Luisa Solá, en fin, yo he tenido la gran suerte de aprender con ellos, igual que mi hija aprendió con ellos, ellos la enseñaron. Empecé muy pequeñita, tenía siete añitos, veían pruebas, mis padres me llevaron y aquí me quedé. Sí, actrices, algunas, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Cameron Diaz, Elena Monham Carter, algunas de ellas. Elena Monham Carter, ¿por qué? No lo sé. Bueno, sí, me gustan mucho las actrices inglesas, más que las americanas. Considero que es muy buena actriz y tengo un feeling especial con ella. Recuerdo también como trabajo importante el Cirano de Bergerac porque era inverso y el trabajo de Roxana fue muy bueno. Y una película de Jodie Foster que se llama Anel, que fue muy complicada porque era una chica medio salvaje que fue encontrada en el bosque, con lo cual tenía un idioma muy extraño y fue difícil, fue muy complicado.